Siempre que me digas te quiero Cuando me abrazas renace para mi el amor Son tus caricias que a mi me envuelven de pasión Es lo mas puro y bello que ha nacido en mi Tu eres hermosa, tu eres bonita, tu eres la diosa de mi corazón Cuando me abrazas y me acaricias siento dulzura y nace en mi el amor Tu eres la flor que nunca se marquita, llegaste a mi como una bendición Tu eres la flor que nunca se marquita, llegaste a mi como regalo de Dios Siempre que me digas te quiero, lo mismo haré yo Por tus caricias de nuevo conocí el amor, ya no hay distancia que impida nuestra relación Te hice un castillo repleto de amor para dártelo a ti Y Dios te ha enviado a mi como una bendición Cuando me abrazas renace para mi el amor Llegaste un día y me siento el hombre más feliz Tu eres hermosa, tu eres bonita, tu eres la diosa de mi corazón Cuando me abrazas y me acaricias de tu dulzura nace en mi el amor Tu eres la flor que nunca se marquita, llegaste a mi como una bendición Tu eres la flor que nunca se marquita, llegaste a mi como regalo de Dios Tu eres la flor que nunca se marquita, llegaste a mi como una bendición Tu eres la flor que nunca se marquita, llegaste a mi como regalo de Dios Tu eres la flor, ya no hay distancia a mi como una bendición